Hola gente, ¿cómo están? Estamos en la parte 2 del enemy front, ya sabéis este juego que salió hace poco y que me dio por grabarlo porque me gusta el tema y tal, me gusta el tema de la segunda guerra mundial y de nazis y tipo y plan así, y me llamó mucha atención y vamos a continuar, ¿vale? Vamos a hacer, como digo, el let's play, que ya lo dije en el anterior vídeo, pero lo vuelvo a repetir más acaso a ver, no se enteró, y o sea, parte 2, ¿no? Levanto a la izquierda para ir hacia los explosivos, muro exterior de la iglesia, levanto derecho para enterar a hurtadillas en las catacumbas, pues me gusta más la izquierda, mira por donde, es que el derecho es ir a hurtadillas, como dice, y no me gusta ese estilo, igual hay que hacerlo así o así, vamos a ver, a ver siempre, se puede poner, que coña de lejos, vale, vamos a poner, así, igual, es que no importa, 6, 7, 5, igual, oh, somos un montón de gente, por fin somos más gente, esto es mola, no, esta arma no, esta arma no, eh, esta arma no, eh, y mi arma, tío, no, esto era, ¿no? ¡Hurra! ¿Qué haces desde? Ya, bueno. Vamos a morir. Vale. Cobertura. Intro. Vale, vale. No jodas. Se ha guardado a mi canal. Venga, a izquierda. Uy, que se han... Eee, eso es un bubo. ¿Estamos listos? Sí, estamos listos. Hacemos los usuarios. Venga. Que es para hoy. A ver. F. F otra vez. Vale. Vamos a buscar la cubierta porque si no... Vamos a morir otra vez. Es que hay mucha gente, tío. No vas a gasto, vale. Vale. A ver... Cierto. Es hasta el Geyser. Ya, gente de peña, tío. Vale. Vale. Estaba cubierto, tío. Cago en la hostia. Veo que has conocido a nuestro párselo. Un buen hombre. ¿Estás listo para disparar a los nazis? ¿Estás listo? Bien. Los hombres están en posición. Esta forma lleva a la iglesia donde... ¡Vamos! Venga. ¿Por qué? ¿Estamos listos? Sí, estamos listos. Hacemos los usuarios. Pues... Son son de ponerme a la cubierta, la verdad. A ver si encuentro como algo, tío. Para poner a la cubierta, o algo, tío. No sé. No sé. No sé. Está el alma, tío. Vamos a la... A ver... ¿Dónde es el melee? El melee con la V. Vale. Mola, tío. Está un poco bube ahí, ¿no? Tío, está pegando. A ver, ¿dónde le pongo a Wolver 2? Si se le pongo aquí, pasa. Es que mola, tío. Mola, tío. Mola una cajita. Pum... Tío, no me vas a cajita, tío. Es que me va a cajito. Y mis compis mueren o como va esto. Se ha muerto. Ah, pues si quieren mueren mis compañeros eh. Si que mueren si. No sabe a ellos. Eso no sabe a ellos. Vale. Dios, hay mucha gente ahí. A ver, se ha muerto. Vamos avanzando un poco. Un poco. Solo un poco. Hay munición, perfecto. Una granada, me han tirado. No aparece. Vale. Dos menos. Vale. Estadones. Si, si, si. Tu recarga. Vale, ya esta. Vale. Así que... Nunca me dijiste como... un famoso hombre de palabras se convirtió en ese... un luchador de resistencia. He estado un poco ocupado. Sí, pero... quiero saber estas cosas. Para entender. Estuve en Francia ocupada. Era el 24 de junio. 1940. El día que nunca me olvidaré. Partido abordada. Partido abordada. Estan guay las pantas de carga, tío. Me gustan. Creo que le gusta un montón cargar, macho. No, no, no. No, no, no. Vale, las pantas de carga... Ya sean, vale, ya saben. Seguramente... Esas partes no las grabé. Porque sí, creo que sea cuando grabó. Porque nada. Es una putada. Porque no debería pasar eso. Nunca. No, no. 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 Man. No. No. Voy a ir para un mirar más cercano. ¿Qué? ¡No, no, no, no! ¡Escólo! ¡Vuelve! Si no encuentro este Albrock rápido, entonces Dubois es tan bueno como muerto. ¡Qué colorido! ¡Súper guapos, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡De verdad, eh! ¡Hostia! Vale, vale. Sin balas, eh. Vale, aquí, munición. O sea, munición, balas... A ver... ¡Ah, hombre! Si me dan munición, a lo mejor es mejor. Vale, me llevo esta. ¡Taba por culo! ¡Qué chulo! ¡Hostia, qué hijo de puta! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Ah! Bueno... 100 metros. Hasta aquí al lado. Bueno... Pues la... La... Pusa pa... Las pantas de cara antes no las rabia porque es aquí resea. Básicamente... Es eso. Tampoco os parece mucho, pero... A ver... Hay uno... Han visto en verdad. ¡Au! ¡Au! ¡Ah! Se ve el ojo, mirad. Más que no hay ningún coño ahora. Dos... Vale... Uy, esta huevo, eh. ¡Ah! ¡Ah! Le dejéis un brego ahí. ¡Que nos muere el tío! ¡Que cojones! A ver, a ver... Bueno, lo que ha pillado aquí, eh. Ahora sí ha muerto uno. Vale... Y vale. Venga, vámonos. Uy, la munición está muy, muy, muy escasa, eh. Una fija, eh. ¿Dónde? ¡Hostia! Hay un montón de gente. ¡Qué munición! Vale, munición. ¡Wow! Un montón de munición. ¡Mola! ¡Mola! ¡Muerto! Un momento. Vale, poco a poco, ¿vale? ¡Hostia, cómo me va a estar balas, tío! No quiero munición, tío. Buah, no me da munición, eh. Corre, 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 corre. No da munición, tío. Va a seguir. Va, muerto. No los veo, eh. Ah, sí, lo vi, lo vi. Oh, munición, perfecto. Buah, cientos de iguales. Esto sí, esto sí. Esto ya me gusta más, eh. Sí, sí, asumo a ti. Murió. Surprise. No está. Vale. Vale, vale. Estaría guay si te marcaran dónde está la munición y todo eso. Pero bueno, no pasa nada. Al menos, al menos brilla un poco, ¿no? Sube la música ahí. Ha brillado, eh. Utilizar. Utilizar el qué. Ah, ahí se puede, vale, vale. Mola. Arriba. Como subo. Escaleras? ¿Dónde está? Ahí. Vale, vale, vale. Son misiones cortas. Tampoco hay que hacer mucho. Mata al oficial. Que va a interrogar, vale. Está súper lejos. ¿Un camión? Sí. Han visto. Pues vaya. Está bien. Yo y mi sigilo. ¿Qué era el tío? ¿Y tú qué? ¿Todo bien? ¿Y tú qué? ¿Está bien? Dios. Joder, que murienta, ¿no? Que se ha muerto. Uff, está súper lejos, eh. No es feo. Murió. Vale. Vale. Perfecto. Vámonos. No puedo correr más, ojo. ¿Puedo coger el camión? Solo por saberlo. De verdad, no, no es igual. Si es que hay camión, mira. Es que no has visto. Ah, si es que hay camión. Ah, sí, es que hay. Hay poco calo. Por casualidad. Ah, qué pena. Bueno, lo intenté. Tampoco lo he hecho, la verdad. Para ir a pie. Dios, me canso, tío. Mola un montón el pasaviente, tío. Mola. A ver, papá. No han ido nada, tío. Da igual. Sangre, sí. Qué más mola, tío. Está muy bien hecho. Aparte, guarda. La cara ha molido, seguramente. ¿France? Por favor, mi esposa. ¿En qué dirección? Vale. Yo me encargo, tío. Yo me encargo. Yo me encargo. Por favor. Del francés, que no conocía nada. Pasos. Sí, sí, sí. Venir, venir, venir. Venir. Uno, dos. Ven aquí. Sí, sí, corre. Oficial. Bien. Ah, que no se te pasa. Ah, ah, ah. Ya está. Incautoso. A ver. Dios, trupelejos. Está muy chulo el juego. Hostia, no mucha gente. Madre, que pario Si, hombre ¿Lo han visto? Hay quien pegan, tío A mi no, eh Espacio, espacio No tengo visión, todavía Espacio Están en la casa, eh Vale, vale, vale ¿Cómo están, tío? Ah, pobrecito Vale, hay uno ahí Otro ahí Vale, a ver, pasito a ver Fallido, ah, no Vaya, hombre Quería por mi bien, tío Bueno, aunque se lo va a hacer, ¿no? Han muerto los dos, igual Era opción, así que me da igual Bueno, aunque se lo va a hacer Yo quiero emulicionar menos En munición, aunque sea Han muerto ambos, tío Qué pena Oh Oh, de munición En serio No puedo coger la munición Fuck Pues nada Qué se va a hacer Nada Esto ya es más grande, eh Esto ya es más grande Esto ya es más grande A ver, tío Más gente Parte guardada Es secundario, eh Es secundario, eh Tío, cuánta gente hay, tío Joder, no tengo munición, tío Despejar área Vale, pero Si me das munición, a lo mejor Igual, mejor Wow Gracias, señor Vale Ésto lo he dado, eh Ahora lo veis He cubierto He cubierto He cubierto He cubierto ¡Dios! ¿Por qué no he disparado, tío? Hijo de puta, eh No me lo doy, tío No me lo doy, tío ¿Por qué? murió, ambos. Bien, hice un objetivo, buen escrito, munición, perfecto. Ahora, vamos a ver, os liberé, biches. No, hombre. No, no, respira, anda, respira. Otro? Gracias, Boku. Venga, vámonos. Oh! Ah! Me he disparado. A ver. Esto es una malanza, tío. Ayuda al combatiente de la ciencia, otra vez. Sí, ¿no? ¿En serio? Joder, hermano. Pues nada, no estoy yo, es muy fino, eh. No. Bueno, os he guardado, a ver si puedo hacer esto. No jodas. Bueno, tampoco. No pasa nada. ¿Por qué estás fuera? Respira. Corre. Oye. Corre otra vez. me ha pillado munición... ¿Por que no me ha pillado munición, tío? DAFUK? DIOS, no me deja coger munición... Que mierda, tío. Pues nada... A ver... A ver tío, no lo jodes. Ahora, ahora sí, antes no. Murió. Vale, a ver... Vamos a botar mejor. Sí, vas a morir, lo siento. ¿Dónde están, tío? Vale, bien. A ver si no muero, tío, después. A ver, vamos a hablar con el tipo este. Hola. Ah, vámonos. Total, ¿pa' qué? Vamos a ver... No. No. O sí. O sí, o sí, esto es muy... Hostia, hay mucha gente. Le peje al área. ¿Le he salvado, en serio? No, tío. No, tío. Ahora sí es mejor ir... A por todas que ir... ¿Cojones? Uf, casi muero, eh. Uf. Ya. Espacio... ¡No, me quedo! Anda, habéis muerto ambos. ¿Dónde está el tipo aquí? Está escondido ¿Dónde está? Arriba, mi perro Ah, está con la fija, vale Deja la montada, hijo de puta Ahí está A ver si me cuido un poco Pues, se salva la vida, eh Les salva la puta vida, tío A ver, tío, hostia Con dos granadas Tengo dos Ah, no, tengo dos Ah, tengo dos, tengo dos ¿Cómo se lanzan, tío? Oh, my God No, 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 no Dios Ha muerto el paja Cojones Le he matado, eh Es complicado apuntar, madre No esperaba eso para nada, eh En este juego, tío No esperaba para nada eso Dios, qué locura Vale Habla con el combatiente de decencia ¿Dónde está? Ah, por culo A ver Tanque de mierda, tío Hostia, es complicado manejar esto, eh Este bicharaco No se me ha ido Solo tenía una bala, tío No, no me deja volver Fuck No me deja volver, tío Aparte he guardado No me deja volver, tío Putada Bueno No sé si he jugado a este juego Uy, qué arma de mierda, tío Vámonos, anda Al momento ahora los controles Opciones Controles Teclado Combate A ver Vamos a bajar para abajo Costa de moto Para nada con la G, vale Eso quiero saber Poco con esta moto Vaya, hombre No Explota, eh A ver Mola Claro que sí Soy un campeón, tío Soy un campeón ¿Dónde lo guarde? ¿Dónde está? Tío No lo hicieron. ¡Cautal! No, hoy no. Dios, que incautos, ¿no? ¡Bien! ¿Dónde están? Dentro, ¿verdad? No. Tú vas a morir, tío, ¿no? Yo no muero, gente. ¡Que no, pesado! Yes. Vale. Va por aquí, con poco así de alta de guías. ¡Hortadillas, a ver! ¡Hortad, tío! ¡Kerstinbaum, bitte melden! ¡Hören Sie mich! ¡Nazi! ¡Hostia, mejor no salto! ¡Hostia, mejor no saliré! ¡Tíos, casi muero! ¡Kerstinbaum, bitte melden! ¡Hören Sie mich! ¡Van a venir! ¡Van a venir! ¡Eso, eso! ¡Murió! ¡Pero! ¡Otro! ¡Horto! ¡Horto! ¡Si! ¡Horto! Murió... ¡Solo que a uno! Está dentro, ¿en serio? ¡Cojones! ¡Dios, el nazi ninja, tío! Qué grande, a ver, ¿lo puedo hacer esto? ¡Que no, pesado! Vale, me quedo ahí. Vamos a pegar munición, así un poco, a ver. A ver si voy aquí ahora. Vale, no me da granada, vale. Es una pena. ¿Cómo llego hasta allí, tío? ¿Cómo llego hasta allí? ¿Cómo llego hasta allí, tío? ¿En la casa? A ver si puedo ir por aquí. ¿Cómo llego hasta el otro lado, tío? No es verdad. Tengo mis dudas, eh. Tengo mis dudas serias, además. ¿Cómo llego hasta el otro lado, tío? No tengo ni puta idea. Vamos a dejarme vestir a por aquí. Eh, hostia, que se me ha dado, tío. Ah, donde la pone No sé eso Que pesado tío, vete por ahí anda Por ti ha guardado Esta larga eh, esta por ti es larga tío Esta pantalla mejor dicho Cuando la caemos, la dejamos por aquí Si la caemos, claro Si no la acabaremos Y esto es un recuerdo eh, de lo que paso Hostia El radar murió Me truleo El radar Va a la muerte No, no quiero una Sniper O si, a ver Voy a probarla Vale Ah, tenemos, ah, vale Oh, si, si, tenemos un montón de armas Vale, vale Esta mola Deja, deja, no quiero líos Vale, vale Snipers No puedo sum... eh, eh No puedo sumentar No puedo sumentar No he dejado aumentar el tipo de rango No puedo sumar Dios, esto es gigante Sniper Mola tío, el sniper Chai Hombre Chai, es el izquierdo se Chai El puto de la miedo Fuck No se, nadie Está arriba, vale No No lo veo, eh. Estara muy... Ahí esta, vale. No hay espacio, no hay espacio, no hay espacio... ¿Qué? Dios. Que bueno, eh. Estoy sin balazos, tia. Si que has muerto, tío. Que me dispara, tío. No lo sé. Pasando un poco, ¿no? Ah, fuck. Este señor. Que me siguen. Y lo que mola el sniper, ¿qué pasa? Me disparan desde lejos, pero no sé dónde, tío. Joder. Ahí está, chico de puta. No, no, no cambies, no cambies. Sal. No te vas miedo, hombre. ¿Qué? ¿Qué? Otro, 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 otro. ¿Dónde, dónde, dónde? Hay dos, eh. No uno. Vale. Vale. Esto lo sea. Vale. Joder, que locura. Vale. Vale. Vale, que allí. Me gusta, eh. Matar a nadie que vea. Eso me gusta mucho. Dios, gigante la pantalla, tío. Es enorme la pantalla, eh. Sin puntos de carga y nada. ¿Qué? Oh, fuck. Uno menos. He subierto y si no muero. Tío, está ahí, tío. Lo siguiente es para ti. Habla. Nunca me vas a conseguir algo. No importa lo que te hagas. ¡Sí! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Qué mal! Bueno, sopan tres. Ah, muerto, lo siento. Me disparan de lejos. ¿De dónde? No lo sé. Te vi, hijo de puta. O no, no, son cosas mías. Dios, me gustan un montón de perros, tío. Joder, están súper camuflados, tío. Quedan? ¡Wooow! Qué bueno el derecho a jugar. Super el tío, no te voy jodas. ¿Dónde está mi señor abuelito? Oh, ven aquí. ¡Sonríe! Hostia, hay más. ¡No! Vale, vale, vale. Joder, que locura, tío. ¿Verdad? ¿Estás Robert Hawkins, ¿no? Sí. ¿Y dónde es este Dubois? Ah, lo encontrarán cerca de una roca. ¡Verdad! ¡Verdad! ¿Verdad tenemos un acuerdo? Quizás. ¡Joder! ¡Hawkins! ¡Oh, gracias a Dios! ¡Joséphine here is going to take you to the Swiss border as we agreed! ¡Hey! ¡My camera! There aren't any stories in Switzerland, Dubois. You go. The camera stays. What are you going to do? I'm staying. I finally found my next big story. I'm going to cover the resistance movement from the inside. I've got the ultimate scoop with guaranteed front page headlines. So that's it, huh? We're all here fighting for your pleasure. Your career. Listen, sweetheart. We all have our reasons to fight this war. If the end result is defeating the Nazis, then who cares how you come to the fight? Perhaps. But if I die, I know it was for the cause I believe in. Can you say the same? That's fine. Well, we were all something before the war. Yes. What about you? What did you do before all this madness? O... ...yo un contador tan solido. ¿De verdad? Sí. Yo me metí las dudas todos los días de cómo mi compañía sobre la guerra de la nazi. Finalmente, yo tenía suficiente. Y es cuando yo me... ¡Oh! ¡Muchas, el contador! Bien, el contador. ¿Qué son los dudas hoy? Como usual, ¿Vale? Así que nada, gente, vamos a dejar por aquí, ¿vale? Llevo ya como... 20 minutos o así más. ¡Hawkins, por aquí! ¿Cuál es la situación? ¡Los scouts! ¡Los proban! ¡Nos podemos dejar que uno de esos malditos llegue a través de nosotros! Así que nada, gente, si os ha gustado el vídeo y nos vemos en este vídeo. Hasta pronto. Adiós.